La consulta de diabetes del Hospital Universitario La Plana ha organizado una jornada especial para niños con diabetes. En esta jornada vamos a ver una Masterclass. ¿Con quién? Con el ganador de Masterchef Junior. Manuel Esteve, conocido por todos sus fans como Manu, antes de empezar con su clase magistral, no ha dejado de hacerse fotos con todos sus admiradores. Un día especial para los chavales ingresados en el Hospital Universitario de La Plana y los niños diabéticos de la asociación ADICAS, como Miguel, que asiste a esta Masterclass con un firme objetivo. Cuando Manuel haga platos, a ver cómo los hace. ¿A qué platos quieres tú aprender a cocinar? Una tarta de chocolate. Antes de la clase de cocina, María Teresa Marí, enfermera experta en diabetes del Hospital Universitario de La Plana, realizó una charla titulada «Con diabetes se puede comer de todo», en la que deshizo los tópicos y errores de la alimentación para personal con diabetes. La alimentación, como bien sabéis, es una de las bases del tratamiento de la diabetes. Y sobre todo en la diabetes con niños, que siempre se quejan de que no pueden comer, no pueden comer, no pueden comer esto, no pueden comer lo otro. Entonces, bueno, aprovechando que Manuel Esteve ha sido el ganador de Masterchef Junior, que su mamá trabaja aquí, pues le hemos pedido que venga aquí a hacer una demostración de que efectivamente, que haciendo cosas bonitas que ellos sí que puedan comer, no tengan que hacer ningún cambio en su dieta extraordinario». Tras la charla, comenzó un momento más esperado por todos los niños y niñas. La clase magistral con un menú muy variado, completo y equilibrado. «Voy a hacer un tartar de verduras con salmón, judías, huevo, varias cosas más, y una tarta de chocolate. Es una tarta de chocolate sin azúcar, que no tiene azúcar. Con un chocolate especial, un azúcar especial, para que puedan comer también los niños diabéticos. También con lo de las verduras, quería enseñarles que está muy bien comer verduras, que son muy sanas y que están muy ricas». Recetas elaboradas por un pequeño gran chef, que contó con la ayuda de pinches espontáneos. «Vamos a poner el huevo ahora, con otra cucharita que tengo aquí. Ahí está. Muy bien». Una jornada de aprendizaje y diversión que jamás olvidarán los más pequeños de la casa. Gracias. 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 Gracias.